Hola, soy Natalia Gallardo. Hoy vamos a hablar sobre tibia, un kai kapara, pachi matanasana, una de las posturas sentadas en la primera serie de Shara Yoga. Tradicionalmente entramos de un perro abajo y al saltar nos ponemos al comienzo cuando estamos empezando, literalmente del perro abajo, tiramos las piernas, luego nos vamos a un lado, ponemos más peso al izquierdo y doblamos la rodilla, la articulación de la rodilla y ponemos el empeine abajo al mat. Acá hay unas incomodidades al comienzo para muchas personas que podría ser la parte de enfrente del pie, el talón, la parte delantera de la rodilla y la cadera. Eso es lo que pasa a mucha gente que tiene mucha incomodidad al comienzo. Ahora les voy a decir que pueden hacer hay un montón de maneras para empezar a ganar flexibilidad en la parte de enfrente del pie y poco a poco también ir ganando la elasticidad en la parte de enfrente de la rodilla. El muslo rota internamente, ligeramente y al exhalar, ideal que hiciéramos que los dos sisiones estén abajo cuando ya es posible y vas hacia adelante. Abogas el abdomen y exhala, dejas caer por cinco el torso, después de cinco inhala, mira adelante, exhalas ahí y levantas, haces la transición y harías el lado izquierdo. Ahora, cuando esto es un problema y les incomodo, muchas personas a veces dicen, abre un poco la rodilla. Lo que pasa ahí sí, podría ser, no hay problema, lo único que no estamos ganando cuando abrimos la rodilla mucho al lado, no estamos ganando la elasticidad, la flexibilidad de abrir esta parte frente a la rodilla. Y lo que hacemos en ese caso, podemos poner simplemente un bloque y lo ponen en el isquión opuesto, o sea, en el isquión de la pierna que está estirada. Entonces, hubiesen saltado, van a poner el bloque en el isquión de la pierna que va a ir estirada y ahí van a doblar la articulación de la rodilla, van a poner el empeño abajo, de repente se abra, por ahora un poco la rodilla, porque al comienzo no es fácil simplemente llevarla como más o menos una rodilla con rodilla, no es exactamente pegado, pero esa dependiendo de la distancia de tu cadena, ¿ok? Normalmente hay a veces como un dedo o dos de distancia entre tus rodillas, ¿ok? Entonces aquí, en el peine al comienzo puede que se sienta un poco incómodo o la cadera o la rodilla, pero el bloque está ayudando a poder hacer la postura, ¿ok? ¿Quieren que no se salga el talón a mi lado? No sé si lo pueden notar ahí, quisieran que esté lo más alineado posible, ¿ok? La gente que tiene mucho como, digamos, un gordito aquí en la pantorrilla, mucha gente se la saca, pero la idea no es sacar la pantorrilla al lado, la idea es más jalar hacia abajo, ligeramente, justo detrás de la rodilla, si es que tuvieses, no es mi caso, pero hay gente que le puede incomodar eso, y eso les ayuda también, pero no pongan la pantorrilla al lado, ¿ok? Es más común jalar desde atrás, ligeramente, desde atrás de la rodilla hacia abajo hacia el tobillo, ¿ok? Ahí ahuecan el abdomen y exhala, bajas, de repente llegues acá, de repente un poquito más, ¿ok? Por cinco respiraciones, inhala, miras adelante, exhalas ahí, y levantas, lo deshaces también, con cuidado, despacio, y te levantas, sacas el bloque y lo pondrías al otro lado, haces una transición, inhala, levantas, exhala, chataranga la plancha, inhala, abres el pecho y exhala, perro abajo, y harías el otro lado, vamos a verlo desde el otro lado, ¿cómo entramos directamente? Cuando ya estás, te sientes más cómoda, simplemente salgas del perro abajo, y al inhalar, te pones directamente en tira muccai tapada, pachamantanasana, trato de alinear bien, mi isquión, mi izquierdo bien abajo, abuelo, abdomen, y exhalo, mi espalda está igualmente estirando la parte baja de la espalda, derecha o izquierda, está lo más parejo que puedo, mis dos isquiones hacia el suelo, exhalo, bajo por cinco respiraciones, inhalo, estiro y exhalo, ojo, cuando bajas, normalmente dicen que es mentón con canilla, pero realmente lo que quieres es llevar, no esforzar el mentón con canilla y llevar los hombros hacia las orejas por hacer eso y mirar hacia adelante, esa no es mi idea, esa hueca hacia el abdomen y va a ser a lo que va naturalmente, ¿ok? Entonces no te esfuerces a bajar, lo que quieres realmente es estirar la parte de atrás de la espalda baja, quieres estar mandando el isquión hacia abajo, a mí lo que me ayuda, muchas veces mando como por decirla, la uña del dedo gordo hacia abajo, muchas personas también lo que les pasa es que se les abre, se abre el talón, como dije hace un rato, y lo que ayuda en ese caso es ponerle un poco de peso alinearlo, y ponerle un poco de peso parejo en la parte, digamos como en el, pesaría, pisaríamos como, me parece que es el metatarso que sería por los dedos, ¿no? y esto bien abajo, si alguien te está ajustando te podría pisar ahí, ¿ok? y eso te ayuda también a que el isquión, en este caso izquierdo, baja el suelo, perfecto, eso sería todo para ti, ya no es que sea para Pachimantanasana, si tienen, si sienten que la parte de enfrente del empeine, o por el talón está muy cerrada, pueden hacer como un rollito, vamos a ver si lo logra hacer con el mat, podrían hacer como un rollito, pero sería otro mat, no el mat que están usando, ¿no? les voy a hacer el ejemplo aquí, entonces se pondría como una pita, si es que no lo logra, mantenerlo junto, se pone la pita, se pondría la pita aquí, en esta parte de acá, yo no soy de usar muchos props, la verdad, pero en este caso podría ayudar, ¿ok? entonces, ahí tienen como un rollo, y estaría junto los pies ahí, y lo pondrían justo arriba, en el doblez, vamos a ver, ahí, donde se doblan, y se sienten, van a tener la tendencia de ir hacia adelante, van a tratar de ir alineados con el eje central, se va a tratar de abrir, los talones van a tratar de abrirse, ustedes van a tratar de mantener todo bien alineado, ¿ok? y ahí se sientan, se quedan como 15, 20 respiraciones, lo que puedan, y luego, estando bien rectos, les hacen ahí, y podrían hacerlo un poquito menos ahí, y eso va a sentirse un poquito más incómodo, lo van a poner justo arriba, casi como justo arriba de los dedos, por decir ya, y ahí se sientan, ya cuando pueden separarlos, lo separan y se sientan, bien, ese también vale, pero eso va a ser, primero tienen que intentar el pie con los pies cerrados, vamos, ok, ahí, 20, y si todo fácil, abren y hacen 20, bueno, y esa es la forma en que podrías, una de las formas en que podrías estirar la parte de enfrente, irte acostumbrando a llegar a tiremukkaka para chivantanasana, y también hay otras cosas que ayudan, pero realmente el bloque ya de por sí es una gran ayuda, bueno chicos, desde Paratiro, Kekapada, Pachi Matanasana, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme, voy a estar contenta de poder ayudarlos, les mando un beso, y tengan lindo día, gracias por ver.